Para mejorar los accesos peatonales a la Iglesia María del Socorro, ubicada en el distrito de Huanchaco, se han realizado trabajos en las calles Atahualpa, Manco Capac y Pasaje Los Quizos, del tradicional distrito. Bien, entonces, de esta manera, lleva a cabo el acto inaugural de esta importante obra. Por su parte, el alcalde del distrito, José Ruiz Vega, acompañado de autoridades y dirigentes vecinales, inauguró esta obra que pone en valor este sector del balneario. Este año vamos a mejorar, frente al estadio, el parque Vitor Raúl, este año vamos a mejorar toda esta plaza, que está muy mal. La cancha naranja, la calle Grau, calle Los Pinos, que ya tenemos el presupuesto, estamos esperando la transferencia de recursos económicos para empezar esta obra. Y espero que mis hermanos mensajeros también tengan la oportunidad de trabajar en estas obras que vamos a ejecutar para este año. La iniciativa, valorizada en más de 225 mil soles, contempló la colocación de adoquines de concreto, una pérgola central e iluminación. Además, se subsanaron algunos tramos, en donde había huecos en el pavimento. También habló sobre las futuras obras en el distrito. Los pescadores, que hoy nos hemos concentrado en esta plazuela, entregando una obra que va a beneficiar para el pueblo y para los turistas que transitan a diario por esta zona. Yo me acuerdo que el año pasado estuvimos aquí, en una reunión, y donde vecinos que hoy me están escuchando exponían a la problemática que este era un lugar desolado, un lugar oscuro, y decidimos y priorizamos esta obra. La obra fue bendecida por el párroco del distrito.